Hermano mío, ¿cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Juan Carlos Moronda. Explícame la situación que te está pasando por las redes. Esta estafa que te quieren hacer. O sea, este es chantaje. Bueno, déjame decirte. Una joven de nombre Diana Carolina. Diana Carolina Rivas Contreras. De Villa Vásquez. Entró a mi Facebook y a mi WhatsApp. Y clonó unas imágenes. Y me pidió que quería 40 mil pesos. O de lo contrario, lo iba a publicar en las redes. ¿A publicar y qué dice ella? A publicar una foto con mi hija en mi pecho. Para decir que yo soy un pedófilo. No sin embargo, las imágenes ella se las mandó a muchos de mis familiares. Inmediato me llamaron para atrás. El número de ella es 829-317-8516. Yo tengo imágenes, tengo todo de ella. Inclusive me estuve por contactar con Cavada y no me cogieron la llamada. ¿Con cuánto te está ella estacionando? Con 40 mil pesos. ¿Y si no deposita los 40 mil pesos? ¿Qué dice esa persona? Que va a publicar eso para hacerme daño a mí y para hacerme caer preso. Pero me va a acercar el precio con mi propia hija. Porque yo lo que tengo miedo es que me dañe mi imagen. Porque yo soy una persona ya casi profesional, trabajador y padre de familia. Y daría pena por lo menos que un charlatán o una delincuente de quien sabe dónde, dañe la reputación de una persona seria. ¿Y tú le exhortas a las otras personas que hacemos este tipo de chantaje por las redes? Bueno, le exhorto a que no sean flexibles con esas personas. Que procedan y la denuncien. Que tengan el carácter, den la cara y den todo de sí para que puedan localizarlo. Porque no es justo de que un charlatán se quiera enriquecer con el sudor de los demás. Ok, está bien. Repite mi nombre tuyo. Juan Carlos Moronda. Muchas gracias mi hermano. Ok, está bien.